He venido a Madrid, a mi segundo pueblo, el primero es Nerja, una Nerja que elegí hace más de 30 años. He venido a la asociación de la prensa porque tenía que ver a unos compañeros y para unos temas de trabajo y les voy a hacer una pequeña muestra, un mini vídeo de la Gran Vía. Estamos en la plaza de Callao, el centro más o menos de esta gran vía de comunicaciones. Vamos a mostrar la asociación de la prensa, es un palacio muy bonito. Bueno, estamos a finales de noviembre, como decía, en plena Gran Vía. Hacia el fondo estaría la Sibeles, ya ven ustedes, bueno, claro, no se ve mucho la iluminación, pero están los luminosos de Navidad ya preparados. Me voy a girar para que vean la plaza de Callao, como digo, ahí al fondo, bajando, estaría la Sibeles. Y esta es la plaza de Callao que tiene unas enormes pantallas muy vistosas, el cine Callao, que es de los pocos cines que todavía funciona como cine, y las grandes pantallas. Y vamos a hacer un recorrido de la parte baja de la Gran Vía. Como he dicho, estamos en las puertas de la asociación de la prensa, de donde acabo de salir, y vamos a ser muy rápidos. Una cosa para que ustedes se hagan idea, bueno, seguro que muchos ya conocen esta ciudad y, por supuesto, la Gran Vía. Todo el mundo que viene a Madrid acaba en la Gran Vía, es como el rompeolas de España, ¿no? Aquí, pues, llegamos todos de alguna manera u otra. Sol queda muy cerca, la Plaza de Sol, la Puerta del Sol, donde se hacen las campanas de fin de año. Y estará como la avenida Broadway, ¿no? En Nueva York. Los que hayan estado en Nueva York, pues, sabrán que es la zona de los teatros, de los cines. Entonces, ahora los grandes cines quedan muy poquitos, porque hasta El Capitol, que es el cine de toda vida... Bueno, aquí en este edificio es donde se rodó la película, es el Día de la Bestia. Es el edificio Metropol. Me lo he pasado. No sé cómo estará de luz esto ahora de iluminación, a lo mejor ustedes lo ven mal. Pero aquí, en este edificio, con el cartel de Schweppes, se rodó la famosa película El Día de la Bestia, ¿no? Un edificio muy, muy singular. Y, bueno, seguimos parados. En el cine capital, la verdad, se realizan musicales. Y ahí al fondo, abajo, pues, está la Plaza de España. Es donde hay un monumento al Quijote. Está Don Quijote y Sancho Panza en el Jardín de la Plaza. Y, bueno, pues, esta dice que es la avenida o la calle que nunca duerme. Ahora sí. Antes, la noche de Madrid era diferente, ¿no? Pero ahora, por lo menos, un par de horas descansa. De todas formas, el comercio abre pronto y cierra tarde. Es decir, que en eso sí que se puede decir que Madrid, pues, se ha convertido, gracias a la libertad de los comerciales, a la libertad de los barrios, en un centro comercial de primera categoría. Y, además, un centro turístico. La ciudad de Madrid ha sido uno de los puntos de mayor crecimiento turístico de toda España. La verdad que Madrid es una fiesta y venir aquí siempre es agradable. Y te encuentras montones de cosas y, además, gratis, ¿no? No se trata de pagar, es que es un espectáculo y yo solo caminar. Bueno, voy a acabar, porque tampoco quiero aburrirles, mostrándoles la parte baja de la Gran Vía. Y, como he dicho, al final está la Plaza de España. Ha vuelto gris, lo han reestrenado y está aquí, ahora, en uno de los teatros de la Plaza España, en el Rialto. Antes todo esto eran cines y ahora, afortunadamente, a mí me gusta más el teatro que el cine. El cine tenemos muchas ocasiones de verlo en cualquier sitio, ahora, sobre todo en la pantalla doméstica. ¿Quién no ve cine en la tele? Pero, en cambio, el teatro es otra cosa, la sensación del directo, la magia, del esfuerzo de los actores. Es algo apasionante, ¿no? Entonces, pues, además de shows, espectáculos, allí vemos en el Lope de Vega, el Rey León. Me parece que ese es el cine Lope de Vega, ahora teatro. Y hay muchos hoteles, por ejemplo, ahí está el Hotel Emperador. Además, aquí hay hoteles de todo tipo de categorías. No piensen que aquí todos son hotelazos. No, no, hay pequeñas pensiones, hay hostales, hay muchas posibilidades económicas de alojarse en la Gran Vía, en las inmediaciones. Y como ven allí al fondo, la cartelera grande con el Rey León, que ya lleva más de un año en el estreno, en cartel, como dice mi mujer. Me sopla mi esposa, allí abajo, el edificio de la Torre de Madrid. Voy a poner aquí, a ver si lo ven mejor. Ese fue el edificio más alto de España durante muchos años. Ahora ya no, es un edificio de apartamento. Y aquí voy a acabar el reportaje, ¿no? Ya lo ven, para abajo en la Plaza de España. Y si me giro arriba Callao, ¿eh? Y al otro lado de Callao, las, o las Ibeles. La estatua de las Ibeles con el edificio de Correos, que ahora es el Ayuntamiento de Madrid.